Me falta un turnillo, dice my mom Me veo amarillo, si me da un sol Pásame los líos, sobre el sillón Si no es mi bote, yo tengo un chucón Me falta un turnillo, dice my mom Me veo amarillo, si me da un sol Pásame los líos, sobre el sillón Si no es mi bote, yo tengo un chucón Me molamos niños, te arrancamos como tres A pesar de la vecina, no hay más nadie que me vea Hola, mañana me reina, pero ni te me dejas ver La luz de este mazo día que ya está empezando bien Tengo la manía de arrancarme como tres A pesar de la vecina, no hay más nadie que me vea Hola, mañana me reina, pero ni te me dejas ver La luz de este mazo día que ya está empezando bien Yo no soy santo, pero merece el hardcore Terrestre con los ojos de lagarto Uno de tanto, chicos de campo, juegan lo alto Yo soy todo vocación, pero manejo la presión Hasta el infarto, conozco mis defectos Detecto el eco producido en el recoveco de mi hueco Corazón, no tengo tiempo para pensarlo dos veces Ni dejar que lo pienses mucho, porque eso mata la ilusión Si me viste encenderlo, apaga tus pensamientos Empecemos a vivir de sensaciones que nos traiga el viento Si fumo mucho, perdona si te molesto Pero acepta que te gusto mucho más con el efecto El cielo no fue hecho pa' nosotros Más suaves son las nubes que formamos en el cuarto Tú alejas los cuervos que yo alejo en la gaviota Soy el mar, es todo nuestro, despejémonos un rato Me falta un journey, dice my mom Me veo amarillo, si me da el sol Pásame los líos Sobre el sillón, chino en mi bolsillo Tengo un chocón Me falta un journey, dice my mom Me veo amarillo, si me da el sol Pásame los líos Sobre el sillón, chino en mi bolsillo Tengo un chocón Uuuh Yeah Pásame los líos Me falta un tronco Yo te chocó Yo te chocó Uh Yeah Pásame los líos Pásame los líos Me falta unión Me falta un tronco Pásame los líos Oh my